Doble A-N-N-E-L-B Guacán Ya Estamos de vuelta Mis hermanos, mis amigos, mi familia, bienvenidos Disfrutemos, defendamos, con mis compas No dejo ropas dando roles, por el barrio, bien a gusto Disfrutamos, y la chota, son las perras No se mete, en mi tierra Me junto con mis panas, mis carnales, mis amigos Porque dentro de este círculo, algo nos tiene unidos Todos los días, pateando la banqueta Pensando tal vez, en armar alguna treta Me parece imposible imaginarme en otro lado A estar lejos de aquí, yo no estoy acostumbrado Este es mi barrio, ellos siempre me protegen Yo a ellos los cuido, yo a ellos los respaldo Nos conocemos desde morros, desde plebes, desde pibes Valentía y lealtad, eso a mi barrio lo describe Si no eres de aquí, no intentes acercarte No es una amenaza, es un consejo de mi parte Con mis compas a las seis, nos vamos a tomar Pero antes un porrito, un toque pa' calentar Andamos bien prendidos, enviestados, toda la noche Dando roles por el barrio, en nuestro coche Mis hermanos, mis amigos, mi familia Bienvenidos, disfrutemos Defendamos, con mis compas No te corrompas dando roles Por el barrio, bien a gusto Disfrutamos Y la chota, son las perras No se mete En mi tierra El tiempo pasa y pasa Unos vienen y otros van Pero esta tierra no se achica y más se va a agrandar Quiero que observes Aquí somos más que amigos Una gran familia Todos bien unidos El tiempo pasa y pasa Y aquí todo sigue igual Porque esta tierra siempre se da a respetar Toda la pandilla Siempre se auxilia Aquí somos más que amigos Aquí somos la familia Quiero que observes la mirada en todos ellos No son vagos, no son ratas No cometen descabeños Queremos solo esta vida Pasarla en paz Quiero estar tranquilo Sin andar volteando para atrás Nos conocemos desde murros Desde plebes Desde pibes Valentía y lealtad Eso a mi barrio Lo describes No eres de aquí No intentes acercarte No es una amenaza Es un consejo de mi parte Mis hermanos Mis amigos Mi familia Bienvenidos Disfrutemos Defendamos Con mis compas No te corrompas Dando roles Por el barrio Bien a gusto Disfrutamos Y la chota Son las perras No se mete En mi guerra Guaca Guaca Estamos de vuelta 2020 Así que ya sabes Con quien te estás metiendo Dando puto Puto Gracias por ver el video